No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, estoy escuchando a ti Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esa noche te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder No me conformo con verte Solo una vez al mes Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esa noche Hola, qué tal queridos amigos matadores Estamos aquí nuevamente junto a ustedes Para hablar del conjunto de Victoria El gran debut que tuvo el equipo de Lobo Ledema Por Copa Argentina Y pensando yo también en el inicio de una nueva temporada 2018-2019 del torneo de primera división Que comenzará el viernes 10 de agosto Venideros Así arrancamos, esto es Tigre Minuto Cero Como siempre con toda la pasión Por el matador de Victoria Auspicia, este programa Don Tojón Sillones en todos los modelos y medidas Esquineros Respaldos de cama Ramal Pilar Colectora Oeste Kilómetro 42 y medio Y las Camelias Y 12 de Octubre 3.275 Del Viso Teléfono El matador de Victoria Debutó por la Copa Argentina 32 Aos Venciendo 1-0 A Guillermo Brown De Puerto Madryn Muchas cosas para recatar En cuanto a lo positivo Buenas actuaciones del conjunto de Victoria Quizás cimentada En la figura de Diego Cachete Morales Que fue el autor del gol Que marcó la diferencia Para el conjunto de Victoria También para destacar Los jugadores debutantes El caso de Lucas Rodríguez Marcando el lateral izquierdo Sebastián Prediga Que ya sabemos bien Cuál es el rendimiento Que ha tenido en el torneo anterior Y en cuanto a Néstor Moiragui Y el Marcelo Ortiz También que tuvieron Buenas actuaciones Para el conjunto de Victoria Quizás le faltó Al equipo de Lobo Ledesma Poder definir Aumentar la cifra Para llegar de alguna manera Al resultado final De una manera más tranquila Más holgada Más allá que el equipo visitante No tuvo también muchas llegadas Con respecto al arco Que defiende justamente Julio César Ciarini Escuchamos algunos conceptos Después del partido Disputado en Deportivo Morón Del técnico Cristian Lobo Ledesma Bueno Cristian Más tranquilo esta semana Después de lo que fue El partido de Copa Argentina Últimamente se han dado Resultados extraños En la Copa Y que haya pasado Tigre Es una buena noticia Para todo el plantel Y para el hincha también Sí, la verdad que contento Disfrutamos de un triunfo Que fue muy importante Para nosotros Por la forma también Más que nada Y bueno Deja buenas sensaciones Y como decís vos Una Copa que va dando sorpresas Entonces uno tiene que encarar Esos partidos Con la máxima responsabilidad posible ¿Qué te llevaste Del partido Frente a Brown de Madrid Más allá del resultado Y del cheque ¿No? Por supuesto Sí, no Creo que la sensación De que el equipo Intentó Que el equipo Generó Muchas situaciones de gol Que tuvo El protagonismo Del partido Durante Durante Los 90 minutos Y eso es muy importante Es lo que buscamos nosotros Y creo que en general Hicimos un partido Muy correcto ¿Qué te queda por ahí Para remarcar Más allá que Tigre Tuvo un buen primer tiempo Con un buen manejo de pelota Quizás en el segundo tiempo Fue a buscar también El segundo gol Pero no se le dio Yo creo que Quizás eso es lo que Mejorar Por ahí Decirlo de alguna manera Creo que es un partido Que tendríamos que haberlo cerrado Con mucho más anticipación Para no correr ningún riesgo Porque es un rival Que seguía intentando Y quizás en una pelota parada O en un pelotazo Te puede Te puede generar un problema Que quizás El desarrollo del partido No lo merecía Porque nosotros Habíamos hecho Un buen partido Y habíamos Habíamos generado Bastantes situaciones De gol Como para convertir Más goles ¿Qué pasa? Que no se hace lo de vera ¿Tenés alguna noticia? No Son negociaciones Uno está esperando Que se resuelva De manera positiva Tengo entendido Que entre hoy y mañana Puede haber buenas novedades Así que esperemos Que se resuelva rápido ¿Pudiste hablar Con el jugador vos? Sí Sí Hablé con él Y bueno Él está también ansioso Y con muchas ganas De que se pueda dar Se habla de Mariano González Que podría llegar también Maxi González Sí Es un volante Que puede llegar a venir Es un volante Interesante Para nosotros Así que bueno Estamos a la espera También que se resuelva Esa situación ¿Cuánto es? ¿Qué hiciste Del debut de los refuerzos? Bueno Muy bueno Creo que se acomodaron bien Los que les ha tocado jugar Lo hicieron De manera positiva Eso es muy importante Entraron rápido En el equipo En lo que nosotros queremos En la idea de juego Y bueno Ha sido también Algo muy positivo Del otro día Hector Azar Siempre junto al Club Atlético Tigre Diego Felicitaciones por el gol Me parece que bueno Más que importante El triunfo obtenido por Tigre Y un buen rendimiento También en líneas generales Sí Sí Más que nada eso El rendimiento Que tuvo el equipo La verdad Que nos fuimos contentos Más allá del resultado De haber ganado Creo que era el primer partido Del torneo Y del inicio De lo nuestro En el fútbol Y la verdad Que se vio Un Tigre Muy sólido La verdad Que manejamos bien La pelota Y conseguimos Crear situaciones Que por ahí Era lo que buscábamos Así que La verdad Que muy bien Muy bien Y muy contento también Porque se ganó Y más allá De que nosotros Le apuntamos al torneo Ganar siempre Siempre sirve Y bueno Que sea la copa también Vos ponés un claro penal No cobrado Una posición adelantada Que después se puede ver Que no existió Pero también tuviste Vos por ahí Una jugada muy clave Que podía haber sido También tu segundo gol ¿No? Sí, sí, sí Como te digo recién La verdad Que se crearon Muchas situaciones El equipo estuvo muy bien Manejamos la pelota Creo que no No sufrimos Ningún sobresalto Salvo la última Ahí que un rebote Que patean Y la saca Julio En el segundo tiempo Pero la verdad Que muy bien El equipo Se lo vio rápido Se lo vio dinámico Se lo vio Que mueve la pelota Muy bien Y eso es lo que Nosotros buscamos ¿No? El funcionamiento Ahí del medio campo Con jugadores De jerarquía Y de muy buen pie Y bueno La verdad Que se pudo ver eso Y por eso Nos fuimos conformes Más allá De haber ganado también Decías Buen rendimiento Del equipo Pero para nosotros Fue de la figura Del partido Bueno Tomás Bueno bueno Muchas gracias Muchas gracias La verdad que Contento Contento también Porque pude Me sentí muy cómodo Y bueno Lo pude plasmar ahí En el arco Que siempre Hacer un gol Viene muy bien Así que La verdad que muy contento Y bueno Ojalá que sea El inicio De algo importante Para nosotros A seguir con la ilusión De mantener El equipo en primera Y bueno Esperando ya el debut Lógicamente Frente a San Lorenzo Si, si, si Ahora tenemos Un partido Creo previo Otra vez en la copa Y después ya Ventanizarnos Pero sabemos Que es lo nuestro El partido con San Lorenzo Es lo que apuntamos Llegar de la mejor manera Con el equipo Ya armado Con confianza Y bueno La verdad que eso A lo que apuntamos Ojalá que Que salgan las cosas Como queremos Y que podamos Seguir adelante Gracias Seguí toda la información Del Club Atlético Tigre Ingresando a nuestra página web www.tigreminutocero.com.ar Información instantánea De nuestra cuenta de Twitter En arrobatigreminutocero Pero no te vayas Que al final del programa Vamos a realizar Los sorteos De los dos libros De la historia Del Club Atlético Tigre Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas De tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página De Facebook Flanchu Kids Llega el frío Y con estos Cinco hábitos simples Te ayudamos a cuidarte Y a pasarla bien Vacunate Si estás embarazada O sos mayor De 65 años Lavate las manos Regularmente Con agua y jabón Amamantá a tu bebé No fumes Si vas a fumar Hacelo al aire libre Abrí las ventanas Para ventilar tu casa Disfrutá el invierno en Tigre Más información en www.tigre.gov.ar Tigre Municipio La Croacines En su nueva dirección Constitución 777 San Fernando Teléfono 4744 3810 Este bloque Es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4744 5418 La semana pasada Se realizó en AFA El sorteo del próximo Certamen 2018-2019 De la Superliga Que comenzará el viernes 10 de agosto Venidero Estos son los rivales Que tendrá el matador de victoria Para la próxima temporada Por la primera fecha Tigre debutará como local Frente a San Lorenzo de Almagro En la segunda jornada Será visitante Ante Colón de Santa Fe Fecha número 3 Tigre local Ante San Martín de San Juan Fecha número 4 Visitará a Aldo Sibi En Mar del Plata Fecha número 5 Nuevamente como visitante Visitando Atlético de Tucumán Fecha 6 Local ante Huracán De Parque Patricios Fecha número 7 Visitará a Independiente En Avellaneda La número 8 Tigre local Frente a Estudiantes de La Plata Fecha número 9 Visitante ante Ñu Solvay de Rosario Fecha 10 Tigre local Ante Lanús Fecha número 11 Visitará a Boca En La Bombonera Fecha 12 Tigre local En el Estadio de Victoria Frente a Argentinos Juniors Fecha número 13 Visitante Ante Defensa y Justicia En Florencio Varela Fecha 14 Tigre local Ante Godoy Cruz de Mendoza Por la fecha número 15 El torneo que comenzará 2019 A principios de febrero Tigre será visitante Ante Belgrano de Córdoba La fecha siguiente La número 16 Local ante San Martín de Tucumán Fecha 17 Visitante ante Gimnasia Esgrima La Plata Fecha 18 Tigre Banfield La número 19 Rosario Central Tigre Fecha número 20 Tigre local Versus Patronato de Paraná Fecha 21 Visitará a Belisarfields en Liniers Fecha 22 Tigre en Victoria Frente a Unión de Santa Fe Fecha 23 Visitante ante Talleres de Córdoba Fecha 24 Tigre frente a Racing En el Estadio José de la Giovanna Y la última jornada Fecha número 25 Visitante ante River Play Auspicia esta nota Aridulce Harinas Azúcar Aditivos Materias Primas Avenida Avellaneda 4635 Virreyes 4714 0909 Y 4714 4041 Aridulcesa Aridulcesa Arroba Gmail Punto com Daniel Una nueva versión de Tigre 2018 Imagino que Muchas cosas por delante Y grandes expectativas Con respecto a La permanencia en primera Si Me gustó el armado del equipo Me gustó el primer partido de Tigre Creo que De falta todavía El Lobo Por supuesto Ensambrar algunos de los refuerzos Estuvo sólido en defensa Me gustó cachete Con esta pretemporada Con la asociación de Kevin Ramírez Esa triangulación que tiene Tigre ahora Vamos a ver Es el primer partido Uno se entusiasma Va a ser muy difícil para el matador Tiene un filtro muy complicado Empezar con San Lorenzo De local Más allá de que Me parece que Tigre está Reforzándose bien Vamos a ver lo que sucede Muchas veces uno ve Que el armado es inteligente Es adecuado Pero después la pelota no entra Y empieza la desesperación Este es un torneo muy complicado Para el matador Va a tener que sumar mucho Y hay que ser inteligente Me parece que falta un poquito La cuota de gol Algún goleador que llegue Y el equipo estaría ¿Cómo se hace con la ilusión del hincha? Y también aparte de nosotros Los periodistas partidarios Con respecto a esto ¿No? Porque bueno La tenemos difícil Pero tampoco es imposible Sí Bueno De esto ya sabemos Tuvimos la posibilidad De zafar Con el Vasco Robarrén En ese torneo espectacular Que hizo Donde tuvo la posibilidad Tigre de sacar tantos puntos Y de mantenerse en primera Esta me parece Que no va a ser tan complicada En cuanto a lo que hace Los puntos Por ahí En el funcionamiento Uno ve que en los últimos dos años Realmente no fue muy bueno Hay que hacerse fuerte de local Es fundamental Ganar más De lo que se pierda Ganarle a los rivales directos La clave pasa por ahí El fixture va a ser muy complicado Porque uno ve que hay muchos viajes Los grandes los tenés afuera De victoria Pero siempre con fe Y esperanza ¿No? Y si uno quiere salir campeón Si uno quiere zafar de categoría Le tiene que ganar a todos Gracias Dani Un abrazo Lever Vienes Raíces 115 años Junto al Club Atlético Tigre Avenida Italia 1527 Tigre Teléfono 4731 5311 4749 0618 O por nuestra web www.leverprop.com.ar En cuanto a información general Tenemos que decir Que el día sábado 4 de agosto Comenzará el torneo De divisiones juveniles En donde tendrá participación Como siempre El equipo de victoria Dando vuelta a la página Nos metemos En lo que dejó La jornada De divisiones infantiles El último fin de semana En la visita de Tigre Ante Quilmes Allá en el sur En el primer partido La categoría 2005 De Tigre Superó a Quilmes Como visitante 1 a 0 Con gol de Lucas Farías En el segundo encuentro La categoría 2006 Triunfo de Quilmes 3 a 1 Para el matador Convirtió a Agustín Luna Semino Por último La categoría 2007 Quilmes venció a Tigre Por la mínima diferencia La próxima fecha Será en Terraci En el domingo venidero A partir de las 10 horas En el predio Luis Nito San Andrés De Rincón Este bloque fue auspiciado Por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744 5418 Recordá que podés ver La repetición De este programa Los días sábados 11 horas Por Somos Norte De Cablevisión También podés bajar La app a tu celular Como Cablevisión Flow Y mirarlo a través De la señal 517 Vamos a la última pausa Y venimos con los sorteos De los libros Historias del club Atlético Tigre Llegó a Virreyes Lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos Ubicado en Avenida Avellaneda 2962 Entre Lugones Y Zarratea Cuenta con máquinas De tickets De peluches De premios Y la mejor diversión Para los más chicos Abierto todos los días Para más información Seguinos en nuestra página De Facebook Flanchu Kids Marmolería Dandán Mármoles Iranitos Nacionales e Importados Maipú Y las Tropas San Fernando Líneas Rotativas 4-746-78-56 Telefono Fax 4-725-12-51 Agencia Piki Sistema Online Loto Telequino Quini 6 Lotería Quiñelas Telequino Bransen 2139 Frente a Estación Virreyes Telefono 4 725-0472 La Croacines En su nueva dirección Constitución 777-San Fernando Telefono 4744-3810 La semana pasada El selectivo de reserva Diputó dos amistosos Frente a colegiales En el predio Luminito San Andrés De Rincón de Milber En esta ocasión Tuvimos la posibilidad De dialogar Con alguien muy querido Que pasara por las filas Del matador de Victoria Con esta presentación Compartimos la nota Junto al ex volante de Tigre Gastón Díaz Auspicia Esta nota Ferretería Sarco Materiales eléctricos Sanitarios Pinturerías Tarjetas de crédito Y débito Avenida Avellaneda 4003 Y calle 12 Virreyes Telefono 4 714-3202 Gastón Bueno Un gusto poder Encontrarte acá Vistiendo los colores De colegiales Pero Me imagino Esa pasión Por el fútbol Sigue intacta Y Como no recordar A Tigre Si, si Buenos días La verdad que si Venir a A visitar Hacer un amistoso Con Con la gente De Tigre La verdad que Una alegría enorme Volver a ver Gente que estuvo Trabajando En el año Que yo estuve En los años Que yo estuve La verdad que Que muy contento Por Porque bueno Charla va Charla viene Recuerdos Y eso Es muy importante Y la verdad que Es muy lindo Volver a verlos Contraste con Chimiblench Ocupando otro cargo Hoy en día Si, si Con el Chimiblench Está de entrenador De coordinador Así que Contento Con Dani Con Dani El pelado de isla También Así que Que bueno Recordando Como reciente dije Lindos momentos Cuando estuvimos Vistiendo esta camiseta Que la verdad Que lo hicimos Con un gran Orgullo Y bueno Así que Muy lindo El encuentro También Por ahí Mencionar un partido El más chivo O aquel que Salieron con todo Y se ganó Y se logró Lo que ustedes buscaban Hubo varios Por ahí Hubo varios Sí, sí Hubo varios Porque estuvimos También En situación difícil Como Por ahí está hoy El equipo Que estuvimos peleando No sé si te acordás Con el Vasco El torneo Que perdimos A un puntito Creo que ahí Con Arsenal Y entrando Peleando El tema Del descenso También Así que Esos partidos Fueron difíciles Como el partido Que jugamos La final En San Pablo Allá También La verdad Que son partidos Que recordás Y bueno Que por ahí No sé si te lamentás Pero bueno Siempre lo llevás En la memoria De O sea De cada uno De nosotros Y de esta institución Por ahí mencionabas El tema del partido Con San Pablo Aquella final Accidentada Que se jugó En Molumbí Bueno Un poco la bronca También Pero Lógicamente Lo que charlábamos Recién Fuera del aire Que tiene que ver También con la seguridad De la familia Sí, claro Fue un tema Más que nada El tema ese De que recién te contaba De que cuando estuvimos En el vestuario En el entretiempo Entró el jefe Creo que de la Comebol Con el árbitro No salir No salir Supuestamente dijo Que lo iba a suspender Un recuerdo Con el club Con el club Con el club Con la gente Todos Todos Y vos hablando Un día a la semana A veces nos juntamos Nos juntamos a comer Hacer publicidad Del centenario Muchos participantes Bienes de los bienes Don Tojón En el plantel profesional Argentina Antes de que comience El torneo De la Superliga 2018 La próxima semana Lo cual también Estaremos infernando A través de las diferentes Redes sociales Agradecimiento total Para todos ustedes Desde aquí Un abrazo Bien grande Los espero La próxima semana Chao 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 No me conformo con verte solo una vez al mes Y cuando llega la noche me late el corazón Y cuando llega esta noche